¡Suscríbete! En este caso de dúos y pues la verdad es que estoy demasiado feliz porque pues relativamente me encanta participar de esta clase de eventos, ¿no? Yo les dije en el video de ayer, si no se han pasado por mi último video, espero de que vayan y se lo vean para que me ayuden a llegar a esos 100.000 likes y se vean esa partida super épica usando solo Preciso en Mira. Así que te recomiendo que te veas esa partida, la dejaré en la descripción para que no te pierdas de ese video. Pero bueno gente, la verdad es que en ese video también informé que estaba participando de un torneo, bueno que estoy participando ahora sí. En este caso estamos en la fase de eliminatorias, jugamos ya 6 partidas el día de ayer y el día de hoy a las 7 p.m. empezamos con las últimas 6 partidas. En este caso estamos en la fase de eliminatorias y pues este torneo es en dúos, en este caso estoy jugando con Paraguay. Es un streamer muy conocido de la comunidad también de Free Fire, más que todo por los lados del sur. Y la verdad es que con este streamer, este youtuber me está yendo pues relativamente bien, ¿no? No nos está yendo como queremos literalmente porque queremos quedar de primero, pero tampoco nos está yendo mal, ¿no? Estamos en más o menos un punto intermedio en que estamos entre el bien y el mal literalmente. En este caso pues estamos de quintos por el momento con 835 puntos, no muy lejos del primer lugar en temas de puntuaciones, ¿no? La verdad es que tampoco estamos muy retirados desde el primer lugar. Así que pues el día de hoy queremos remontar y queremos llegar y escalar hasta la primera posición. Así que ya saben chicos, todo el apoyo en el directo del día de hoy a las 7 en punto. Ya saben, en NimoTV y en YouTube. Pero bueno gente, la verdad es que en esta partida hice una jugada muy épica en este caso. Referente pues después de que mataron a mi compañero, a mi dúo. Se sabe que este torneo es más que todos los puntajes. Se ganan básicamente por temas de sobrevivir. Aquí los puntos importan, es por la victoria. Las kills casi no dan puntos. De hecho una kill solamente da 10 puntos. Así que lo más importante para ganar este torneo es sobrevivir. Entonces estamos aplicando estrategias para no hacer muchas kills. Pero sí sobrevivir y llegar hasta el final. En este caso pues mataron a mi compañero Paraguay. Lo mataron de un disparo a la cabeza. De hecho le hicieron el truco y pues lo eliminaron, ¿no? Pero es que yo después lancé una granada que básicamente fue una granada de locos, ¿no? Al estilo de Michael Jordan y la verdad es que esa granada me gustó muchísimo. Y espero de que se la vean a continuación porque es que la jugada que hice fue muy épica. Además de eso gané la partida. No tengo pared, no tengo pared, no tengo pared. Ah, ni idea dónde. ¿Tenías pared? No, sí, sí, yo tengo uno. Ah, no sé si... No se vele, no iba a estar a nadie por ahí. Ojalá te cierre la zona, decime que te cierre la zona. Zona, zona, zona. Ay, no puede ser. Está complicado. Igual creo que estás cubierto por ahí abajo Voy a lutear al día abajo, voy a lutear al día abajo Si Ah, pero no quedó en zona Ah, mira, estamos muy bien Nomás tengo una pared de hielo No, aguantalo, aguantalo más Cuidado, cuidado, lo viste, ¿no? Vos tenías silenciador, ¿no? Si, si, si Ay, Dios, como no lo vi Me mató al toque de esquema medio para nada Creo que me hizo el truco agachado Ah, yo agachado No sé lo que estaba frente a él, así que Uy, mira, queda Cuidado, cuidado Ese tipo acá me disparará a mí Cuidado, cuidado, cuidado De arriba me está llevando, indirectamente De arriba me está llevando, indirectamente Si, si Ahí está al lado difícil Uy, güey, no Quiero el de arriba No, no puede ser No puede ser Sí 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 No, no te creo ¡Vamos! ¿Quién era el último, ¿verdad, David? No tengo ni idea quién era, pero lo maté No, no te creo Gracias, Diosito Gracias, Diosito, gracias, gracias Victoria dedicada para todos los del Clan TC Para todos mis suscriptores Un saludito para toda la banda, chicos Y primera victoria del torneo Saluditos a todos Gracias por todo el apoyo Primero agradecerle a Dios Por darme este on para los videojuegos Y vale, chicos Gracias, gracias por poder demostrarnos Hola, chicos A mí relativamente los comentarios Que las personas me dicen Que Mr. Truquito Que no sé qué Que no sé pa' Que solo truquito Yo la verdad es que lo he demostrado Una y mil veces Que yo uso cualquier tipo de configuración Sin importar nada O sea, literalmente No me importa nada Ese tipo de comentarios Y la verdad es que En esta partida En este torneo en general Muchos suscriptores No haters Sino suscriptores Los que me apoyan Se estarán preguntando Mr.Steven Si estás jugando con Preciso Y mira por qué En este torneo estás usando defecto A ver, te explico Se sabe que yo en Preciso y mira Llevo jugando Aproximadamente un mes y medio La verdad es muy poco tiempo Para poderme adaptar Al 100% Esta configuración La verdad es que en Preciso y mira Me está yendo súper bien Pero no es lo mismo Clasificatorias que en torneo En este caso En este tipo de torneos Muchas personas También hacen el truquito Así que puedes usar Preciso y mira Cuando la mayoría De las personas Están usando defecto Con el truquito Es complicado, ¿no? Así que me tengo que adaptarme A lo que lleva el torneo En este caso Pues si la mayoría De los jugadores Hacen el famoso truquito Pues a mí me toca Que hacerlo igualmente Así que obviamente Hay que adaptarse Y eso es básicamente Lo que tengo que hacer En este torneo Una zona ahí Ay, los de la izquierda Te intento hacer el truco Te intento hacer el truco ¿Ve lo ves, tuyo? Ay, no, ahora me tiene altura Los de la izquierda Hacen mucho el truco Los de la izquierda Oh, sí, 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 no Hacen muy rápido el truco Hacen muy rápido el truco Y por último, chicos Los dejaré con unos clips En este caso De partidas en clasificatoria La cual me hice Unas muy épicas kills Son esas partidas Que estoy grabando Y a la final No las subo a YouTube Porque básicamente No las gano Cometo un fail Y todo eso Pero lo importante Es que mediante Cuando estoy grabando Ese video He hecho algunas kills épicas Y pues quiero que Ustedes las vean En este caso En el día de hoy Son unas kills con preciso en mira Unas kills con unas granaditas Salvo Michael Jordan Y pues la verdad Épicas 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 muertes Así que les agradezco demasiado Por todo el apoyo Muchas gracias por suscribirse a los nuevos Y muchas gracias a los que dejaron sus me gusta Así que gracias por todo el apoyo Y espero que disfruten de las siguientes partidas Bueno, bueno, por acá gente Tenemos solamente dos kills Y pues bueno, por lo menos estamos en zona A ver, acá veo uno A ver, a ver, a la cabecita La cabecita, papá Que haya gente En esta casa Creo que está muy pendiente Lo bueno es que la partida No es de minas Así que no hay necesidad de preocuparme por minas Pero sí por enemigos, ¿no? De pronto un enemigo me saca aquí de la nada Y es que me mande para el lobby Y eso es lo que no quiero A ver, miras Hay disparos al frente Disparos al frente Este mal de movimiento Este mal de movimiento, papá Ja, ja, ja Gente, bueno, vamos a mejorar el chaleco ¿Será que esta? Mira, aquí hay uno Acá hay uno A ver, en la cabeza No, no le dimos A ver, una granada Una granadita aquí Para mandársela directamente acá A ver, si se la pego Se la pego ¡Poo! Buenísima granada Ja, ja, ja Buena, buena, chicos Bob Ahora sí vamos a mejorar el chaleco Y antes Tengo que estar muy activos por acá Aunque quedan pocos Por acá puede haber Mira, mira Allá veo uno Al fondo En esa casa De la iglesia ¡Ay! En la cabeza En la cabeza Puso pared de hielo Listo, puso pared de hielo A ver, sería bueno rusearle Pero no, 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 no No nos arriesguemos tanto ruseándole A ver, ¿qué hacemos en este momento? A ver, piensa Piensa, piensa, Mr. Skin Piensa A ver, yo creo que A ver ¡No, no, no, no! ¡La cabeza, papá! ¡Ja, ja, ja! Buenísima Vale, menos mal Seguimos de chaleco Gente mejorador de chaleco A ver que no hayan minas Listo, no hay minas por acá Mejoremos el chaleco A ver, ¡ojo! ¡Me disparan! ¡No, no, no! A ver ¡Ah! Bueno, pues ya no lo dejan mejorar a uno El chaleco, tranquilo pues, hermano A ver, yo lo voy a mejorar Y si se asoma Le rompo la cabeza A ver, yo A ver, si se asoma Ya sé dónde está Ya sé dónde está ¡Míralo, míralo, míralo, papá! Déjenme mejorar el chaleco, parcero Es que hoy en día No le dejan mejorar a uno Las cosas, tranquilo, ¿no? Tienen que siempre Dispararle en cada momento Menos mal ahí le rompimos la cabeza Para que deje de molestar Bueno, aquí acabamos de matar a este Mira, acá al fondo hay otro En esa casa Míralo Míralo A ver Míralo A ver, si quiero hacer el truco ¡Y lo matamos, papá! ¡Ja, ja, ja! Me quería hacer el truco Y lo mandamos para el lobby Buenísima reacción aquí Con el preciso en mira Y una mira por dos ¡Ah! 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 ¡Ah!